Pero hay que reconocer, pienso yo y me gusta también explicar esto, que yo siempre pensé que un buen método, un buen método, es el que nos iba a permitir emparejarnos con el nivel de conocimiento de los mal llamadas corcholatas. ¿Por qué? Porque llevan años, no meses, con dinero público, poniéndole todo y la única manera que nosotros teníamos de tratar de compensar también ese nivel de conocimiento, pues es con un buen método. Un método donde se genera esa expectativa, oye, ¿quién se baja? Oye, ¿quién se sube? Oye, ¿quién se queda? Oye, ¿quién alcanza las firmas? ¿Quién no las alcanzó? Oye, ahora vamos a pasar a la siguiente etapa. O sea, yo siempre pensé que esto cuando menos tenía que ser eso. Y creo que se está generando eso, y tanto se está generando que yo creo que sí estamos, de alguna manera, haciendo lo que en medios le llaman nota. Y hoy se explicó mejor el procedimiento. Ah, qué bueno. Hoy se explicó que toda esta semana, de hecho, de mañana al domingo inclusive, es la fecha de registro, se puede todavía registrar el que quiera mañana. Es más, estoy seguro que va a haber sorpresas. Gente que no vemos, podría llegar Carlos mañana y decir, me inscribo. El lunes de la siguiente semana dicen quién cumplió los requisitos. Y después empieza, todavía no sé bien, no le he leído esa parte, si del 15 de julio a por ahí del 15 de agosto, casi un mes, es el momento de que cada aspirante a representante de este frente alcance cuando menos 150 mil firmas. Son un montón de firmas. Y después de eso, quien pase eso, son cinco debates. Y esos cinco debates ya se tienen en las ciudades. Si no me falen de memoria es Tijuana, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Mérida y Yucatán. Lo que dices es entre cuántos candidatos. Entre los tres ya que quedaron. Yo digo que si quedaron cuatro, cuatro. ¿Cuándo es lo que se tocan los tres? Los tres, hasta después de las firmas, será por agosto, 5 de agosto, más o menos que termine el periodo, se hace un estudio de opinión o varios estudios de opinión y en base a eso se llegan a los tres. Aunque eso está incluso en juego, porque si el amero era quienes pasan, esperemos pasar las firmas, te ahorras el estudio. Oye, ¿quiénes son los tres que debieran de pasar? Pues los tres. Oye, hagamos una encuesta de los tres. Es que tiene razón, Enrique, porque además te voy a decir una cosa, no es para menos. Son, fíjate, son 150 mil firmas entre son 25 días. No es un mes completo. Es como una semana, vamos a ponerle 21, 23 días, ¿no? Entre 23, son 6 mil clientes. Diarias, diarias. No es menor. Ahora, por ejemplo, ¿pueden ser las 150 mil en la Ciudad de México? No. No, son 17 estados. No, toma la bomba. No, claro, porque entonces... No, muy bien, yo también le estaba leyendo. Algo me sabía ya. Son 17 estados. En todos los estados, cuando menos, mil firmas. Cuando menos. Por menos. Porque si fuiste por menos, pues como si no hubieras estado. Y también topado, creo que a 20 mil. Pues por aquello de que no vaya a haber un traviesillo. Sí, sí, no quieran. Incluso un traviesillo de Morena, un gobernador de Morena, que quiera meter más. Claro. Entonces, los estados están topados, creo que a 20 mil, no menos de mil. Eso está bien, sí. Bueno, entonces yo por eso, a ver, yo defiendo el método, porque se la han pasado muchos criticándolo. Sí. Y al final del día, ¿qué querían? La sociedad civil quería debates, ahora debates. Quería voto en urna. Es más, leí, leí, para mi sorpresa, que creo que también es voto digital. Sí. No solo es voto en urna. Hoy nos dijeron en la mañana que sí. Y hace sentido, porque si te registraste digitalmente en tu aplicación, pues ya estás ahí. Claro. Algunos partidos no querían eso. Y bajó un argumento que a mi juicio era válido. El PRI no lo quería. Y el argumento era, ¿por qué vamos a votar digital aquí si en el 24 tenemos que hacerlo presencial? Sí. Entonces, un poco es como medio inconsistente. Lo ideal es que si pudimos hacerlo en esta, lo pudiéramos hacer en la otra. Pero pues no, creo que no se puede cambiar una ley electoral iniciado el año electoral. Pero además también la tecnología es importante, ¿no? Te acerca más, tienes más posibilidades de que la gente vote. Sí. En vez de que, ay, llovió, ya no sé salir. Te facilita la vida mucho. Sí. O estás lejos y no puedes ir a las casillas que vayan a poner. Ya deberíamos de ir, ¿verdad? Entonces, fíjate, esto ya está bonito, porque entonces antes sí era importante que escogieras a los que iban a firmar por ti, pues cerca de la casilla. En cambio, ahorita, si alguien firmó por ti en la sierra de Chiapas, pero quiere decir que lo pudo hacer, pues que firme desde ahí. Digo, que vote desde ahí. Está bonito. A ver, está un poco más divertido que lo que hacen las corcholatas, ¿o no? No, y además mucho más transparente. Más transparente o no. Más ciudadano o no. Más moderno o no. Sí, claro, sí, claro. Bueno. Sí, porque finalmente las corcholatas van a ir a sus bases, a su voto duro y van a ir a sacar, ¿no? O sea. Pero tú vas a recolectar tus firmas y ahí vas a poder comprobar, ¿no? Sí, yo estoy empezando, digamos, yo estoy empezando a hacer mi propio, por decirlo así, un sistema donde yo pueda pedirle a voluntarios. Voluntarios. Sí. Que se incorporen para que luego ellos me ayuden a buscar firmas. Pero es la manera de empezar a medir, pues, cuánto de las personas que te dicen, oye, ¿cómo te ayudo? Pues, de entrada, súbete de voluntario y después firma y después vota. Sí. O sea, yo sí lo hago así porque sí siento que esto es de verdad. Claro. Es de verdad. Y entonces, otra vez, ¿hasta cuándo es que puedes tener las firmas? Las firmas empiezan, a ver, no, yo creo que yo no está peleado. Yo ya la abrí. Ok. Entonces ya está, ya se pueden meter. En mi caso se llama... Ahí está. ¿Dónde está ya? Yo con Enrique. Exacto. Entra y súmate como voluntario. Pero entonces falta el yo. Ahí está. Yo con Enrique.mx. Muy bien. No estamos pidiendo el voto. No estamos haciendo campaña. Es el representante del Frente Amplio por México. Pero eso me permite empezar a medir también, pues, tu entusiasmo, si tienes seguidores. Y yo puedo saber, incluso, quién le mandó a otras personas. ¿Quién hizo la cadenita? ¿Sí? Porque yo creo en las redes. Pero no solo en las redes sociales, sino en las redes humanas de contactos y de relaciones. ¿Y cómo le haces para que no se inscriba más gente, haz de cuenta, contigo y con otro candidato? Ah, eso no lo puedo asegurar ahorita. Lo que sí es que cuando llegue la hora de la firma en la aplicación de los partidos, la firma solamente puede valer para una persona. Oye, por cierto, me fui a sacar mi credencial del INE, bueno, a renovarla, justo por todos los llamados que haces ya y a mí me falta. Y es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Ahorita es una maravilla. Pero es una maravilla la organización. Totalmente. Se me había olvidado un documento y estaba registrado. Y ahorita no hay nada. Ya estaba ahí. Sí. Imagínate, sí. Bueno, era reposición, ¿no? Sí, sí. ¿Qué perdida o qué? Sí. Yo me apunté para ser candidato y entonces empecé a hacer cuentas, ¿cuántas firmas? En media hora llegué como a once. Entonces, fui muy honesto conmigo mío y dices, ¿a Carlitos? ¿Está cañón, no? No creo. Oye. No lo sé. Oye. ийيت. No. 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 Gracias por ver el video.